Pues muchas gracias, sé que es difícil después de un largo día, primer día de inauguración, muchas conferencias, así que les agradezco que se hayan tomado el tiempo de estar aquí a esta hora. Vamos a hablar sobre geolocalización, el concepto a pesar de que había sido utilizado por dispositivos de navegación como Garmin, Navtec o cualquier otro, pues se basaba nada más en eso, cómo voy a llegar a tal lugar, de dónde vengo, de dónde salgo y en cuánto tiempo llego, pero nadie hasta hace algunos pocos años se dio cuenta de que toda la información que se recaba dentro de la geolocalización puede ser comercializada y puede ser utilizada por los anunciantes para saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas y sobre todo cuáles son tus gustos, tus preferencias y todo ese data mining que les hace saber muchas más cosas de ti. Soy Francisco Rubio, trabajo en Grupo Expansión, soy el coordinador de tecnología para las revistas Expansión, Chilango, Qo y para los sitios web de CN México y CN Expansión y todo aquello que se agregue. Con cada check-in, con cada foto publicada, con cada estatus, con cada like que ustedes dan en sus redes sociales, sea desde la más tímida como Google Plus o hasta la más socorrida como Facebook, va dejando una huella digital. Hoy justo en la mañana, mientras recogía mi gafete de ponente, me encontré con una foto de hace seis años, o sea, esta foto yo ni siquiera sabía que seguía existiendo en la red, que estaba por ahí y me dijeron, no pues es que no encontramos ninguna otra disponible y entonces como no nos mandaste ninguna otra, pues escogimos esta. Esta foto yo la subí hace ocho años, yo tenía como 20, 21 años por ahí, entonces este es el más claro ejemplo de la huella digital que cada uno de ustedes genera y si hizo check-in aquí al llegar, pues ya dentro de cinco años, todavía eso va a estar dentro de su récord. Si se tomó alguna fotografía o hizo algún check-in dentro de Foursquare, en algún hotel, mientras estaban de vacaciones, esos datos sirven para conocer más a tu audiencia y más a tus consumidores. Es muy importante destacar esto porque no siempre estamos tan certeros de nuestra huella digital y hacia dónde va y sobre todo qué van a hacer con ella, que se trata precisamente el tema de esta ponencia, qué se puede hacer con todos los datos que de alguna u otra manera aparecen en línea. Las empresas consiguen recursos financieros a través de la información que ustedes proveen voluntariamente, es decir, mucho se ha hablado y por flojera, por sencillez, porque es fácil, porque quiere seguir al siguiente paso y recibir la experiencia lo mejor posible, le das de inmediato aceptar a cualquier contrato que te encuentres de cualquier red social. Y muchas veces, dentro de las letras pequeñas, y es una costumbre mala que tenemos todos los usuarios, incluyéndome, no revisamos que cada uno de los datos que están ahí pueden ser comercializados o no por las empresas. Pero como nosotros queremos la experiencia de inmediato de, ok, sí, no me interesa Instagram, déjame bajar tu app, ok, no me interesa Google+, déjame estar ahí, no me interesa Facebook. Sí, la película que vi hace una semana, me gustó mucho y tiene cuatro estrellas. Todo eso va generando conocimiento que tú solito le estás dando a las empresas. Estas empresas, tan solo el año pasado generaron más de 30 mil millones de dólares en ganancias anuales, solo en Estados Unidos, gracias a la información que ustedes comparten. ¿Cómo lo hacen? Porque pueden targetear muy bien cada una de sus situaciones personales y cada una de las cosas que requieren en el día a día. Entonces, no se sorprendan si de repente cada 14 días, si ustedes están suscritos a un sitio como Best Day o como un sitio como Despegar.com, si ustedes nada más de pura ociosidad le pusieron, pues cuánto costaría irme de aquí a Cancún o irme de aquí a Tampico o a lo que sea, no se sorprendan que dentro de siete días les llegue un mail y les aparezca, tenemos ofertas para ti de México, Tampico o de México, Cancún o de México de cualquier otro lugar, porque precisamente de eso hacen las compañías, este data mining, que ustedes lo proveen voluntariamente y a partir de ahí se van generando recursos. En 2013 se generará el 40 mil millones de dólares. Este mercado de location data y el mining que genera por parte de todas las empresas está valuado en más de 2 mil 300 millones de dólares. Por cierto, si quieren seguir tuiteando, facebookeando o lo que sea, también pueden utilizar el hashtag de CP social o el hashtag de location. Y aquí viene la pregunta del millón y por la cual cuando me preguntaron que por qué quería dar esta plática, era precisamente, ¿cuánto han ganado ustedes? Nada, no han ganado ni un solo peso de todo eso, que la información, de toda esa información que ustedes de alguna u otra manera les han dado de manera gratuita a todas las compañías. Y muchas veces recuerdo que cuando Google nació, el lema de la compañía, a través de los fundadores y de todos los directivos es don't be evil. O sea, vamos a ser una compañía tecnológica, vamos a ser una compañía que vamos a apostar por los desarrolladores, por la innovación. Se ve con Android, se ve con Chrome, se ve con muchas cosas. Pero tampoco hay que satanizar a las empresas porque están haciendo eso, porque es la única forma a través de publicidad y marketing y el location de sus usuarios, de cómo generan ellos ganancias. Google, la mayor parte, más del 80 por ciento de todas sus ganancias que reportan trimestralmente, es a través de advertising. Y el advertising va localizado a si ustedes buscan psicología, pues les va a aparecer psicólogos que están cerca de su comunidad. ¿Por qué? Porque la misma IP les revela desde dónde están. Entonces, los datos ahí están transmitidos, se quiera o no. Esta misma pregunta de cuánto han ganado ustedes para… una vez que les han dado tantos y tanta y tanta información a las diferentes compañías, sea de cualquier índole, cuánto han ganado ustedes. Y eso mismo lo pensó Federico Zanier. Federico Zanier es uno de los diseñadores más reconocidos y más destacados en Estados Unidos y también en Europa, porque precisamente sus proyectos son totalmente locos y totalmente salen de lo normal y de todo lo que pudiera considerarse como proyectos de diseño normales. Hizo una lámpara que tenía, que se prendía a través de algas marinas, hizo pequeñas tarjetas de presentación de negocio, las cuales si no les llamabas a los diez minutos o mandabas un mail, se autodestruían automáticamente con una tecnología en papel que él utilizaba. Y les voy a poner un video que Federico creó a mediados de junio a través de la plataforma Kickstarter, en la cual dijo, ¿saben qué? Estoy harto de que la privacidad y que todo el mundo genere ganancias de mis datos, menos yo. Hola, soy Federico Zanier, y aquí están todos mis propios datos. Desde febrero he violado mi propia privacidad y he grabado mi propia actividad online, que incluye la visita web, lo que he grabado, lo que he grabado, lo que he grabado, mis e-mails, mis chats y demás. He generado, so far, 1.5 GB de texto, que es equivalente a 1500 libros, y he tomado 30,000 fotos. Meanwhile, corporaciones han usado mis datos para su propio beneficio. They use and they sell my data. Often, no entendemos que, por lo que signamos, en términos de servicios, le damos el derecho a todo nuestro propio datos. En 2012, en los Estados Unidos, el rendimiento de $30,000,000,000,000. En 2013, los estimados son de $40,000,000,000. En 2012, yo personalmente made $0.000,000. Así que es mi personal datos worthless para mí. Estoy enviando mi datos para $2.000,000. Y obtienes un total de datos en un solo cuadro, que incluye el sitio web visitado, un imagen de mi face mirando en el computador, tomando cada 30 segundos, un screenshot de la página que estaba mirando, mi location de GPS, la posición de mi mouse, y un log de la aplicación que estaba usando. Tu contribución te dará acceso a mi datos y te permitirá permitirme terminar una extensión de browser y una aplicación de iPhone, que te permite hacer lo mismo. Si más personas hacen lo mismo, un día, los mercaderos podrán pagarnos por nuestras propias datos. Si estás interesado en sellar tus propias datos y convertirlas en un beneficio, por favor, apoye esta campaña. Gracias por tu apoyo. Federico lanzó esta propuesta a través de Kickstarter y lo único que pedía a cambio era $500 dólares. Dependiendo de la cantidad que tú fondeabas, desde $2 dólares como decía ahí, hasta me parece que era $48 dólares, tú conseguías diferentes tipos de todos sus datos privados. Entonces con el paquete de $2 dólares tenías fotografías de él. Con el paquete de $10 tenías fotografías y contenidos GPS. Con el paquete de $20 tenías sus mails. Entonces, este proyecto que empezó como una forma de llamar la atención y que era para fines obviamente personales, le generó durante los primeros 10 días $2,500 dólares y después terminó cerca de $23,000 dólares. O sea, solamente estaba pidiendo $500 dólares para vender su data, que nadie, que nadie más le iba a comprar, ningún marketing le iba a comprar. Y generó más de, pues no sé, 400% más. Ahora, ¿cuánto están pagando las compañías por la información que ustedes ofrecen? Estos datos que les voy a dar a continuación fueron sacados a través del Financial Times. Les pido una disculpa que por problemas con la pantalla no podemos mostrárselos. Pero, según reportes de hace un par de semanas del diario, ellos dicen que los especialistas en marketing compran paquetes de datos, paquetes completos de mil personas con datos que incluyen sexo, género, sexo, en qué país están, edad, cuánto ganan, si se van a casar, si acaban de cambiarse de departamento, si piensan comprar un coche nuevo, si son divorciados, si piensan viajar a un país próximamente. Los venden en millares y cada uno de los especialistas en marketing compran alrededor de 10 mil dólares cada semana de esos datos privados de ustedes y que son comprados de manera totalmente legal, porque, como ya lo vimos al principio, ustedes pusieron aceptar, aceptar, aceptar y dame ya lo que sigue en el servicio. Ahora, sé que muchas veces este foro está repleto de personas diferentes, de personas que o son estudiantes, o que son emprendedores o que quieren hacer cosas diferentes y meterse en redes sociales, o en startups o en algo que los salga a ser diferentes y que les pueda promover un beneficio económico, social a futuro. Entonces, un poquito jugando al abogado del diablo, ya que conocemos todo lo que las empresas hacen con sus datos, porque no se ponen ustedes a pensar en su propia empresa, que podrían generar ustedes con los datos de mi compañía o de mi startup. Precisamente ahí estamos en Expo Santa Fe. Y supongamos, el número uno, avísales de inmediato cuánto tiempo le tardará a un usuario llegar un producto. Supongamos que ustedes son consumidores habituales o usuarios habituales de páginas de internet como Amazon o como eBay, o locales como Mercado Libre o como Lineo. Yo les aseguro que este primer punto, avísales cuánto tiempo les tardará en llegar a su producto, basado en la geolocalización y precisamente en los datos que ustedes les dan a las empresas y que ustedes van a recibir de los usuarios de su compañía. Es el magic moment que toda la compañía debe tener. ¿Por qué? Porque muchas veces, les voy a contar una anécdota personal. Hace un par de meses nosotros, un amigo y yo, mandamos comprar unas fundas de iPhone a través de un sitio web que se llama Threadless. Y este sitio web nos dijo, ¿sabes qué? Si te va a llegar, va a salir el envío en dos días y después de dos días ya lo vas a tener en la ciudad de Estados Unidos donde yo iba. Pues muy confiado, lo hice, dije, perfecto. Si me da tiempo de llegar, yo voy a estar ahí en el hotel y sin duda lo voy a recibir el producto. Llegué, busqué el producto y no lo tenían. Mandé un mail, no me contestaron. Fue hasta tres días después de que yo ya había regresado a México, cuando me dijeron, ya salió tu producto. Entonces, era totalmente irreal porque desde el principio me habían dicho que solo iba a tardar dos días. Entonces, si ustedes saben exactamente cuánto tiempo les va a tardar, si ustedes tienen una empresa en la cual les manejan algún tipo de bien, que sabes que yo estoy comercializando playeras de fútbol o sabes que yo quiero comercializar algo que esté relacionado con el servicio de comida, como lo hace sin delantal. Gracias a la geolocalización, ustedes pueden saber exactamente cuándo les va a llegar a estas personas su pedido. Y entonces, esto en términos de marketing se llama el magic moment. El magic moment en el que todo aquello que te prometieron se hace verdad. Entonces, este consejo es muy, muy, muy relevante si quieren aplicar términos de geolocalización a su propia empresa. Ahora, el segundo podría parecer muy básico, pero no lo es tanto. Es muestra contenido específico que está relacionado con la ubicación de tu cliente. Esto puede ser tan básico como para qué le ofreces a alguien abrigos si está en Mérida. O por el contrario, para qué le ofreces a alguien trajes de baño si está en Alaska, por decir, alguna ciudad. O por algún país. El contenido que ustedes como emprendedores crean que es necesario y que vean que hay un mercado ahí. Diríjanlo también de acuerdo con la locación de sus clientes. Y dediquen buena parte de su presupuesto. Yo no podría decir tanto por ciento o tanto de sus ganancias. a dedicarlo a esta parte. Porque cada quien tiene presupuesto diferente y cada quien tiene necesidades diferentes y cosas que hacer de su empresa diferentes. Pero en este apartado, el contenido específico que está relacionado con la ubicación de tu cliente es vital. Porque, imagínense volviendo al tema de las playeras de fútbol. ¿Cuáles van a ser siempre las playeras más vendidas aquí en México? Va a ser el América, va a ser el Cruz Azul y quizá el Guadalajara. Quizá. Pero no va a estar el León. No, no va a estar el Correcaminos. No va a estar Veracruz. Entonces, tomen mucho en cuenta si pueden y si está dentro de sus posibilidades económicas general. Alguna plataforma. Hay varias en línea, gratuitas y no tan, bueno, no gratuitas. Que generalmente hacen y pueden manejar su contenido y posicionarlo de acuerdo con la ciudad o de acuerdo con el país en el que están. El tercero, sí dentro de sus planes como emprendedores está, ¿sabes qué? Sí, yo tengo mi estrategia online, pero la verdad es que a mí lo que me interesa es tener una tienda física futuro. ¿Sabes qué? Lo que yo voy a vender son muebles pero que estén customizados. Entonces, la gente necesita tener la experiencia de ver el mueble, de medirlo, de imaginarlo en su casa. Entonces, voy a tener también una tienda física. Cuando tengan su página de internet, y esto lo hace perfecto compañías estadounidenses como Best Buy u Office Max. Antes de ofrecer, ¿sabes qué? Cómpralo por internet. Dile, ponme tu código postal y así una. Sabes en dónde están y así más o menos puedes saber su rango socioeconómico. Y dos, si tú tienes una tienda física, eso te puede ahorrar costos de envío a ti como productor y como emprendedor. Y a él le va a generar mucha más facilidad de ir y ver el producto e imaginárselo en su casa. Y el cuatro es creo que quizá uno de los que más me gusta y que también al mismo tiempo más miedo me da. Que es conocer todas sus necesidades incluso antes de que las tenga. Hay un episodio de Friends, que quizá ya con eso estoy revelando más de mi edad de lo que debería. Hay un episodio de Friends en donde compiten por saber qué tanto saben dos de ellos, de Mónica y Rachel, qué tanto saben de Chandler y yo. Y compiten y dicen, yo sé esto, yo sé esto, yo sé esto, yo sé esto. Y en un momento del episodio hablan sobre, yo sé que tienes en esa bolsa de supermercado. Y se quedan así, ¿cómo? Y van a hacer manzanas, va a hacer huevos, dicen otra cosa que no es y finalmente dicen, vas a tener cinta adhesiva. Y las tres cosas que dicen aparecen en la bolsa de Rachel y entonces dicen, ¿cómo lo supiste? Ah, lo que pasa es que ayer yo me gasté toda tu cinta adhesiva y seguramente por lo obsesiva que eres, ibas a comprar cinta adhesiva. Conoce todas sus necesidades antes de que las tenga. Sucede ahora con quienes tengan un teléfono Android con Google Now. Si ustedes tenían la cita de llegar a Campus Party desde su casa, les pudo haber dicho, ¿sabes qué? Si tienes que llegar a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana para ver la conferencia de Boss Aldrin o lo que sea, o porque querían llegar temprano, tienes que salir ya porque el tráfico está muy pesado. Pasa también con Foursquare. Con Foursquare desde hace un par de meses o quizás un poco más, lo que está haciendo es que una vez que haces check-in en un restaurante o una vez que haces check-in en una cafetería, pasados 10, 15 minutos, no tengo bien el rango, cuando vuelves a entrar te ofrece posibilidades a hacer después de tu check-in. Entonces te dice, ok, ya comiste italiano, no se te antoja ahorita un cafecito y te enlista las posibilidades para ir a una cafetería. O, ¿sabes qué? Después de una cafetería no quieres ir al cine y entonces te muestra, ¿sabes qué? Los cines más cercanos a tu ubicación son estos. Entonces a eso se refiere mucho la parte de conocer las necesidades de tus clientes, incluso antes que los tenga. Aplicado a planes de marketing y de sus emprendedores. Si ustedes saben, si ustedes por ejemplo se dedican a tener un emprendimiento de base de datos o algo que esté relacionado con el cloud computing y están muy abocados a generar sistemas que les ayuden a las escuelas, entonces saben que su periodo fuerte va a ser de agosto a diciembre y luego va a haber una pausa y luego de enero a mayo, junio. Y que julio y agosto son meses tranquilos. Entonces, ¿por qué no generar una estrategia de publicidad y por qué no generar una estrategia de marketing interno en la cual tu mayor dinero lo apuestes cuando sabes que lo vas a necesitar y lo retengas para futuros gastos cuando sabes que no es tan necesario? Y finalmente uno de los consejos que quisiera darles sobre la geolocalización y sobre muchas otras aplicaciones que no solamente lo está haciendo Foursquare. Por ejemplo, hay una aplicación que ahorita está muy de moda en Estados Unidos que se llama Tinder. Tinder o Tinder, la aplicación lo que hace es verificar tu posición dentro de la Ciudad de México o de donde estén y busca en un radio de 10 kilómetros personas que estén utilizando el mismo servicio y es un básico me gusta o no me gusta, me gusta o no me gusta. Te aparecen fotos de los perfiles de Facebook de estas personas y dices, ah, me gusta. Si a esa persona también le gustas, de inmediato se abre una ventana de chat y entonces ya pueden empezar a platicar. Entonces, la sugerencia que yo les doy, una vez que ya conocimos la parte mala de la geolocalización en las cuales todo el mundo genera datos, todo el mundo genera dinero, menos nosotros, todavía. Todo el mundo genera, esa es la parte mala y la parte buena que es dame cupones, dame descuentos, dime a dónde ir después. Es solamente cuando haya una negociación en donde las dos personas o en este caso las dos entidades, tú como usuario y tú como compañía, ganen. El famoso win-win. ¿Sabes qué? Sí voy a hacer check-in, pero solo cuando me estés dando un 20% de descuento en mi consumo. Solamente voy a hacer check-in en Six Flags cuando esté a mitad de precio. Solamente voy a hacer check-in en este hotel cuando me des una noche gratis después de ocuparme ocho noches aquí. Entonces, mi sugerencia, ya que la geolocalización, como ya lo vimos antes, es un mercado de 2.300 millones de dólares y el cual es inmenso y apenas está moviendo, y que mucha gente se está conectando por primera vez a internet a través de su celular y a través de un producto que se mueve a todos lados, es que solo lo hagan cuando la situación les parezca en la cual ustedes ganan algo. No solamente hagan check-in por hacer check-in, no solamente suban una foto por subir una foto. Entonces, pues esa es básicamente la sugerencia y el tema del cual yo quería platicarles. Entonces, estos temas están siendo tratados mucho en Grupo Expansión, en CN Expansión, CN México, Chilango, CUO, Expansión Revista, Life and Style, Travel, Alishur y muchísimas más. Y pues nada, si tienen alguna pregunta, duda, cuestión, estoy a sus órdenes. Gracias. No pasa nada. Bueno, hola, muchas gracias por tu plática, estuvo muy interesante. Hace rato mencionabas que existen algunas plataformas que puede usar para a lo mejor usuarios que no son empresas grandes, podría ser. ¿Qué ejemplos hay de estas? Algunas que nos puedas comentar. A reserva de que te mande un mail con los nombres específicos e incluso dónde los puedes contratar, recuerdo una que se llama Tough Finder, en la cual es una aplicación que está, bueno, es una plataforma que está customizada para WordPress, la cual va analizando desde las personas que van llegando a tu blog o le van llegando a tu sitio, si ya lo personalizaste, y te va dando los datos específicos de cada una de las personas. Esto es un poco parecido a lo que hace Google Analytics, pero esta aplicación que tiene su versión gratuita y una de como de 14 dólares al mes, lo que te da es específicamente la locación, te da cuánto tiempo pasa cercano a tu… cuánto tiempo está dentro de tu sitio web y además qué distancia hay entre… si estás dando algún servicio entre tu tienda física y esa persona. Entonces ese es un buen servicio. Y otro que se llama… este caso es muy curioso porque fue el primer emprendimiento del chico, que de hecho es un chico mexicano, el que creó Uber, es la plataforma de taxis privados. Tiene un software que ahorita precisamente como ya lo dejó de hacer hace como cuatro años, que hace prácticamente lo mismo que esta otra canadiense y precisamente te da las características de localización de cada uno de tus visitantes. Entonces si quieres pasarme tu mail o algo así, sin duda yo te los puedo pasar. Gracias. Hola, ¿qué tal? Desde Harvard. Ah, sí, claro. No, no es cierto. Bueno, mi pregunta y antes de ella, yo sé que lo que es la geolocalización tiene muchas ventajas del lado de la empresa, o sea, si yo tuviera una empresa y con eso aumentan mis ventas y todo, pues qué mejor, ¿no? O si puedo sacar un provecho de esa información, pues qué padre. Del otro lado, que es del usuario que brinda esos datos, hay veces que los brinda conscientemente y hay veces que no. Entonces, también ahí tiene un poco de truco, porque esos datos pueden ser usados, como decías, ¿no? Hace rato que eBay, suponiendo, no sé, quieres encargar un mueble o eso, en base a tu geolocalización puede determinar en qué zona vives y más o menos tu promedio económico, ¿no? O sea, tu estatus económico. Sí. Lo cual he llegado a oír que incluso lo hacen aerolíneas, que incluso te meten, a veces no son realmente ofertas como tal, sino que te meten boletos que quizá tú alcanzas a pagar y pueden hasta ser más caros de lo que tú, no sé, gustarías pagar. Incluso llegó a haber una polémica, creo, no sé si es, sobre que a los usuarios de Mac les cobraban un poco más en algunos artículos. Porque podían pagar más, ¿no? Ajá, exactamente, por lo mismo de la marca y eso. Entonces, ¿no hay algún estudio o no se está buscando alguna forma de que, en vez de que las empresas, no sé, se aprovechen del desconocimiento de que el usuario agarre y diga, ah, sí acepta lo que sea, ¿no? O sea, ¿se ponga como alguna opción de que conscientemente tú autorices esos datos o no o algún nuevo modelo para manejar esos datos? Dos cosas. De hecho, Apple justo lo está haciendo y Google lo hizo hace un año y medio, cuando cambió sus políticas de privacidad. Apple todavía no lo lanza, pero nosotros vimos en la empresa prototipos e imágenes beta de sus nuevos, pues estos contratos de licencias de lo que das y lo que no das. Y eran muy selectivos y mucho, muy diferentes a las cosas que vemos ahora que son líneas y líneas y líneas y líneas y líneas y líneas. Y nada más le vamos a bajar para dar a aceptar. Sí es un tema que las empresas mismas se están dando cuenta que no les está dando el visto bueno por parte de los usuarios. Sin embargo, cuando pasó la polémica de Google, en la cual cambias tus políticas y se armó todo un embrollo legal y mediático, lo único que estaban haciendo ellos era hacerlas más claras. Y cuando yo los entrevisté a mí me dijeron, el problema es que estas políticas no son de si quieres o no quieres, si eres casado o eres medio casado, eres soltero o eres medio viudo, o sea, o lo aceptas o no lo aceptas. No hay, tristemente dentro de los contratos legales, ya sea con personas físicas o con personas virtuales o con servicios virtuales, una forma en que tú digas, ah, pues esto sí me conviene, esto no me conviene, esto sí me conviene, no me conviene. Lo que sí hay es formas que vimos de Apple nosotros en expansión y que vimos de Google también antes de que la lanzaran, en las cuales se hacen mucho más sencillas para el usuario y que quizá pueden aligerar un poco el problema de los contratos. También mucho las empresas no quieren vivir lo que les pasó, lo que le pasó a Instagram hace algunos meses, a finales del año pasado, en las cuales, no, a principios de este año creo, en las cuales cuando se integró Instagram a Facebook, agregaban una línea que las fotos pertenecían totalmente a Facebook y se podían utilizar de manera comercial o no. Entonces hubo todo un embrollo y despapalle y mucha gente decía, ya no me voy a meter a Instagram, ya no quiero Instagram. Salieron como miles de artículos sobre cinco opciones si quieres dejar a Instagram. Finalmente Instagram recapacitó junto con Facebook y puso su contrato como lo tenía antes y eso fue en cuestión de días, sino que horas, un día, dos días u horas. Entonces, también las empresas se cuidan mucho a pesar de que lo tengan en su contrato, de no ser tan explícitos en decir que sí lo van a vender. Gracias a ti. ¿Nada más? ¿A la una? ¿A las dos? Bueno, ya abordaste un poquito de lo que te quería preguntar, pero era precisamente a lo que yo iba, tú para instalar cualquier cosa o descargar o lo que sea, pues casi siempre viene un contrato que casi nadie lee. Entonces, también mencionaste que no puedes hacer como un check de decir, no, pues esto sí me conviene, esto no me conviene. Pero entonces, no sé, las empresas están analizando eso, aparte de hacer el contrato como más sencillo de poder decir, este, bueno, pues sí quiero usar tu aplicación, sí quiero usar tu sistema operativo, sí quiero hacer esto, sí quiero el otro, pero, o sea, no me estás convenciendo realmente o estás, hay algunos puntos que realmente, pues no quiero que compartas mi información personal o cositas así. Claro. Entonces, quisiera saber si las empresas están analizando eso o de plano o no, simplemente no. Regresando al tema de Google, si no querías aceptar su contrato de privacidad, tú puedes seguir utilizando los servicios de Google, tú puedes seguir utilizando Google Maps, tú puedes seguir utilizando Búsqueda, que es el más utilizado, tú puedes seguir utilizando YouTube y la experiencia que vas a tener es obviamente diferente a la que tú vas a obtener si estás logueado dentro de tu perfil de Google. Entonces, las empresas están tratando de que no sea en absoluto necesario que firmes un contrato o que le des aceptar un contrato para mantener un uso de las plataformas. Esa es una Google, lo está haciendo, Bing lo hace, Yahoo lo hace, que son como los casos más ocurridos de los cuales tú puedes seguir utilizando sus servicios y sin que conozcan nada de ti. Y la otra, la sugerencia que yo doy o que te podría ofrecer es, hay, si no cientos, al menos si hay decenas de navegadores, hay de plataformas incluso de correo electrónico o de intercambio de archivos, los cuales son total y absolutamente invisibles a cualquier persona o a cualquier corporación. Entonces, no creo que pase porque precisamente como decía al principio, ellos generan negocio y muy buen negocio a través de estos datos que son tuyos, pero que se los necesitan para seguir funcionando. Pero si quieres mantenerte lo más limpio y lo más prístino posible, pues la verdad es que puedes utilizar estos servicios. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, miércoles 8 de la noche, ánimo.